Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Verania. En el video de hoy les voy a platicar por qué es que le corto las raíces a mis suculentas cuando estoy plantando. Así que bueno, vamos a empezar con este arreglo que le quiero dar mantenimiento desde hace mucho tiempo y no sé si lo recordarán, pero ya tiene bastante. Les voy a dejar el link aquí del video de cómo es que lo hice por primera vez y ahorita vean cómo han crecido estas plantitas y hay que darles mantenimiento. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, pues primero voy a empezar a remover todas estas plantitas. Vamos a quitarlas, a revisar sus raíces como están, pero sobre todo hay que rediseñar todo esto porque pues ya tiene como un año y también el sustrato ya no tiene muchos nutrientes, entonces hay que adicionarle otros, pero más que nada tengo que sacar a todas las plantas para pues cortarles estas raíces, que es lo que les voy a mostrar ahorita, para que podamos reacomodar todo este arreglo y podamos tener este arreglo por otros meses, otro año más o menos. Esa es la finalidad. A la hora de cortar las raíces, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a decir cómo hacerlo. Aquí vamos a aprovechar pues para limpiar todas estas plantitas, quitarles las hojas muertas, que es normal que tengan en la parte de abajo, para revisar si tienen niñillos y retirarlos si es posible, sino también dejarlos y ver qué planta tiene plaga, qué planta no lo tiene y si la podemos reutilizar en este arreglo o tendremos que cambiarla. Eso es lo que vamos a hacer ahorita y entonces vamos a sacar todo. Y muchas, muchas de estas plantas pues ya, como les digo, siempre que están juntitas comparten este sistema de raíces, entonces van a estar entrelazadas. Así que muchas de ellas pues obviamente se van a venir con todo y parte de otras raíces y parte de toda la tierra, ya lo verán. Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras hay que cortarlas y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Hay que limpiar muy bien a todas estas plantitas, hecheverias en especial, porque siempre encontramos que tienen muchas hojas secas en la parte de abajo. Como es un arreglo compacto, luego es difícil limpiarlas y pues bueno, este es el momento ideal para hacerlo. Entonces hay que retirar pues bueno, todo el sustrato de sus raíces, ver que no tengan plaga, porque incluso aunque cortemos, si ya tienen plaga, están infectadas, no vamos a querer volverlas a utilizar porque van a infectar a todas nuestras plantas. Así que hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante que cuando las removamos, las limpiemos, las revisemos y identificamos qué tienen, si están sanas o no, o si algo les pasa. Y eso es lo que vamos a hacer en todo este arreglo. Así que bueno, tengan paciencia que nos tardaremos un poquito. Bueno, pues esta albicans está llena de hijitos, ahorita se los voy a enseñar, qué bonitos, pero no se los voy a retirar porque están muy chiquitos. Entonces simplemente la voy a limpiar y a esta la voy a poner yo creo que en otra maceta. No creo que la vuelva a reutilizar porque lo que quiero es que pues saquen sus hijitos, que crezcan y en este tipo de arreglos pues van a tardar más en salir porque van a estar muy juntos. Entonces prefiero ponerla en otro, en otra maceta donde esté un poco más cómoda. ¡Suscríbete al canal! Listo, ya hemos terminado. Las hemos sacado todas. Como ven, casi todo es pura raíz y hojas. Ya no hay mucho sustrato ni nutrimentos, así que hay que cambiar esta tierra. Ahora toca el turno de escoger qué echeverias o suculentas vamos a utilizar en este arreglo. A mí me gusta tenerlo compacto, como saben, pero en esta ocasión quiero hacerlo un poquito diferente. Pero sobre todo debemos de tener en cuenta algo muy importante que para que no crezcan tanto, aparte de que tenemos que cortar estas raíces para que no crezcan, vamos a buscar unas echeverias que sean compactas, que no crezcan mucho, que tratar de no utilizar suculentas que sus tallos son largos, así naturalmente, porque entonces van a deformar este arreglo y no nos va a quedar lindo como lo que queremos. Los sedums son los que crecen un poquito más alargados, entonces hay que tomar en cuenta que si plantamos esos son los primeros que vamos a tener que podar. Así que echeverias grandes y compactas es lo que necesitamos, como estas. Estas nos van a quedar muy bien en este arreglo, así que hay gran variedad y podemos escoger unas lindas suculentas, unas lindas echeverias. Así que hay que comenzar. Así que simplemente reloció muy bien el alcohol para que desinfecte algo que tengan por ahí, pero todo estaba bien. Ahora vamos a usar el sustrato, que como ya saben es un sustrato especial para suculentas y este es el que les va bien. Ya les he hablado de este sustrato con anterioridad, así que si quieren ver este video les dejo un link para que vayan directo a él. Bueno, ya hay que poner aquí toda esta tierra, vamos a rellenar muy bien nuestra caja. Siempre me preguntan si le pongo abajo algo como gravilla o carbón o algo así en la parte de la base antes de la tierra. No, no le pongo nada. Es la pura tierra. Así lo relleno y como vieron, pues no les pasa absolutamente nada. Están perfectas. Pueden ponérselo, claro, si quieren, si así lo desean. Pero como esta tierra ya tiene bastante tepojal, no pasa nada. O sea, es lo mismo. Simplemente la parte de abajo pues sí estaría llena de gravilla o carbón. A veces lo hago en los terrariums porque es un poco más cerrado, pero esto está en la parte de la terraza, en la parte de afuera. Entonces realmente no lo necesitan. Bueno, pues ya está lista la tierra. Ya está llena nuestra caja. Vamos a plantar. Como les decía, ahora es el momento de cortar todas las raíces de nuestras suculentas y hecheverias porque vamos a hacer que no crezcan. Con esto vamos a lograr que queden compactas como lo han estado. En especial este Cenecio Serpents es muy importante que lo cortemos porque tienen una raíz muy larga, muy grande y crecen mucho. Así que si los cortamos van a permanecer pequeños. Estos, todos estos cortes hay que dejarlos cicatrizar para que no se nos pudran. En especial si hay mucha humedad en el ambiente, es preferible dejarlos cicatrizar un par de días. También si no tenemos mucha experiencia con esto de los cortes, es mejor dejarlos cicatrizar porque así vamos a garantizar que no se nos pudran. Porque recuerden que esto es una herida abierta, es como si fuera una herida abierta y si el sustrato está húmedo o hay mucha humedad en el ambiente o regamos, es muy probable que se nos pudra. Es importante tomar en cuenta esto y que no vamos a regar, recuerden muy importante, no vamos a regar como por una semana porque no tienen raíz. Entonces no tienen de dónde tomar esta agua o nutrientes. Lo único que va a pasar es que se pudran, así que no hay que regar en una semana. Y es aún así que hemos dejado cicatrizar, no hay que regar. En una semana o en dos ya saldrán raíces y entonces sí podremos ya regar. Ok, entonces ya llegó el momento de estarlas cortando. Aquí ya esta lilacina ya la corté, como pueden ver ya le quité toda la raíz. A esta diffractance pues le voy a cortar también, pero le voy a dejar un poquito de raíz porque ya está muy arriba. Entonces pues bueno, tampoco hay que supercortarla. A esta elegance también vamos a cortarla. Y algunas les voy a solamente recortar un poco la raíz porque si están muy chiquitas, pues simplemente recortándoles un poco la raíz también hace la misma función. No necesariamente tenemos que cortarla toda. Y bueno, la idea de hacer esto, como les platicaba, es que ellas se enfoquen en que van a tener que sacar raíz como de lugar porque es la forma donde ellas se alimentan. Entonces ahorita no se van a preocupar por estar creciendo. Al contrario, lo que van a querer hacer es sacar raíz y van a sacar nuevas raíces blancas, bonitas y se van a poner mucho más hermosas. Porque obviamente todo este sistema de raíz que le hemos cortado ya es viejo. Ya tiene un año o más. En este caso ya tiene como año y medio. Entonces a la hora de recortar y podar, hacemos como un reset, como que les vamos a dar un empuje para que éstas se pongan más bonitas. Porque a la hora de sacar estas raíces nuevas van a estar más fuertes y van a ver el cambio con ellas. Se va a notar. Y bueno, también vamos a cumplir el objetivo de que no crezcan tanto porque, les repito, se van a concentrar en sacar raíz y no en crecer. Así vamos a tener por más tiempo un arreglo compacto y bonito como lo que es lo que queremos para que no crezca tanto. No ha crezca tanto. Recortaremos a esta eleganza. A esto en cuanto sexo ya, la zona de sal. No? Y chier que soy Eddoc. Ciertamente. No se nos considere enäm trasera. Y cuando nos cu Está súper larga, la vamos a cortar. Bueno, ya están, están todos, los vamos a dejar secar por un par de días y después vamos a plantarlos y a buscar otras porque no van a ser suficientes. Ahora sí, llegó el momento de plantar. Vamos a plantar a todas nuestras echeverias que cortamos y unas nuevas y vamos a quitar unas que ya estaban porque quiero hacer un diseño un poquito diferente. Ahora he puesto un poco de piedras para darle otra dimensión a este mini jardín, así que bueno, espero que les guste y hay que comenzar. Solo un tip, recuerden que si plantamos y no nos gusta, este es su diseño, son amos y señores de este diseño, pueden hacer lo que ustedes quieran. Así que si se arrepienten, no pasa nada, simplemente lo mueven del lugar y vuelven a diseñar. Así que bueno, comencemos. Bueno, he escogido aquí algunos sedums que son un poquito pequeños. Obviamente les corté también la raíz para que tarden en crecer y me duren así por bastante tiempo. Y he también seleccionado algunas echeverias, unas que ya tenían en este arreglo y otras que no. También, bueno, poniéndole otras piedras, adicionando más diseño a este para dejarlo un poquito más espaciado, no tan junto como estaba. Para que tenga un poquito de aire en este mundo de suculentitas. Entonces, bueno, estoy poniéndole también estas echeverias como mini, como hijitos, para que también tarden en crecer y no se desarrollen tanto y el diseño se pierda. Me dure más tiempo. Así que bueno, ahora vamos a poner la piedra decorativa. Esto es el último paso y yo he escogido esta piedra de obsidiana. Esta me han preguntado que dónde la compro. Bueno, pues la compro aquí en mi vivero, cerca de mi casa. Aquí la encuentro. Aquí la trae el señor que me vende esta piedra. Y también me vende la de cacahuate y algunas otras. Pero supongo que en cualquier otro invernadero la pueden encontrar en Xochimilco. No sé, también creo que puede haber. Esta negra en específico no la he visto en otro lado, pero sé que venden otras de otros colores. Esta me gusta porque como que resaltan más los colores de las suculentas. Entonces me gusta mucho ponerle. Y lo que hago es que también trato de que permanezca húmeda para que se vea bonita. Cuando la mojamos se ve más intenso, el color se ve más bonito. Ya verán cómo se ve. Y bueno, pues este es el toque final. Y ya podemos poner a nuestra elección la piedra decorativa. Así es como yo la tengo. Bueno, aquí les dejo este diseño. Pues hasta aquí este video. Hemos terminado este lindo mantenimiento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si les gustó este tipo de videos, háganmelo saber en los comentarios de este video. Espero que lo pongan en práctica. Ahora ya saben qué hacer cuando tengan que hacer un nuevo arreglo de suculentas. Y si quieren que no crezcan, pues hay que cortarles la raíz. No les pasa nada. Al contrario, ellas eventualmente les crecerán estas raíces. Y van a ver qué lindas van a estar. Bueno, pues espero verlos la próxima semana con más historias suculentas. Y ya saben, si les gustó este video, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!